La implementación del Plan Control Territorial en su primera y segunda fase fueron algunos de los logros que destacó el presidente de la República, Nayib Bukele, en sus primeros 100 días de gestión, pues se ha alcanzado notable reducción en la tasa de homicidios. Aprovechó nuevamente para hacer un llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa. La segunda fase, denominada oportunidades, requiere de mayor inversión. Pero este trabajo no solo es del gobierno. En esta tarea todos tenemos algo por hacer. Por eso les pido a los diputados de la Asamblea Legislativa, aprueben los fondos para ejecutar la fase 2 del Plan Control Territorial. Hace una semana les pedimos el financiamiento de 91 millones para invertir en seguridad. Al día siguiente, nuestro ministro de Hacienda fue y les explicó las necesidades. Formulamos el proyecto junto con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Se los desglosamos sienten por ítem. La semana pasada la Junta Directiva del BESI aprobó por unanimidad estos fondos. Y el proyecto ya está listo, explicado, desglosado y aprobado por el Banco en sus mesas. Señores diputados, cumplan con su trabajo. Súmanse a esta lucha contra la delincuencia. El mandatario también se refirió a la creación de las ICIES en nuestro país. Bukele reafirmó que el trabajo de esta institución será independiente, neutral y transparente. La ICIES nos servirá para prevenir, investigar y castigar actos de corrupción. Porque el saqueo estatal debe parar y los que lo hicieron deben pagar. La ICIES será independiente, neutral y transparente. Perseguirá al corrupto y al corruptor. Como primeros pasos, la ICIES va a establecer relaciones con instancias del órgano ejecutivo, como la PNC, donde se creará una unidad especializada ante corrupción. El Ministerio de Hacienda, que tiene las atribuciones para fiscalizar al 100% de empresas y personas naturales de nuestro país. La Dirección General de Aduanas, para combatir el contrabando y el narcotráfico. La Dirección de Migración y Extranjería. La Superintendencia del Sistema Financiero, para combatir el lavado de dinero. Y toda aquella agencia estatal que nos ayuda a combatir la corrupción. Tampoco dejó pasar por alto la ejecución del Plan Nacional de Salud, en la que ya se abasteció a más de 700 hospitales con medicamento.